Informar, concienciar y dar visibilidad al cáncer renal. Con este objetivo se ha presentado en Zaragoza Testigos del Tiempo, una campaña de la compañía Bristol Myers Squibb en colaboración con el Grupo Español de Oncología Genitourinaria y Alcer. Afortunadamente no es de los tumores más frecuentes, pero en incidencia entre 250 y 270 pacientes al año nuevo se diagnostican. A nivel de mortalidad tenemos la suerte también de que esto cada día va mejor, cada día fallecen menos pacientes de cáncer de riñón. El desconocimiento de los factores de riesgo, tales como el tabaco, la obesidad o la presión arterial alta, unido a la falta de síntomas en los estados iniciales, dificulta la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer renal. El diagnóstico precoz evidentemente consigue el que vemos más pacientes en estadios iniciales, en estadios precoces de la enfermedad y eso supone que ahí los tratamientos quirúrgicos consiguen una alta tasa de curaciones. Por ello, Bristol Myers Squibb ha instalado en la estación de Renfe de Zaragoza de Licias un stand informativo en el que los viajeros podrán informarse y dejar su mensaje. Sí, sí, son muy importantes para que la gente se conciencie de lo importante que es el tener una vida sana y el saber más o menos de cómo es el cuidado de cada persona. La campaña ha contado además con el apoyo y colaboración del actor y presentador zaragozano, Luis Larrodera. Me parece muy interesante y una oportunidad el formar parte de una iniciativa como esta que lo que quiere es dar a conocer la existencia de una enfermedad como es el cáncer renal desde una perspectiva de esperanza, de prevención. Zaragoza es la sexta parada que realiza esta campaña de concienciación tras su paso por las ciudades de Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia y Santiago de Compostela.